Nosotros, como empleados públicos, como cabeza de Ban Ecuador al nivel de la provincia, creo que es necesario tener este tipo de acercamientos con el pueblo y manifestar qué es lo que se ha venido haciendo en todo este tiempo. Entonces, con mucha satisfacción, con mucha satisfacción, doctor, desde el 23 de mayo del 2021 hasta la presente fecha, hemos colocado solamente en la provincia de Loja, 91 millones de dólares, en lo que es la colocación de créditos, microcréditos, pymes, 91 millones. No, no, pero eso es mucho dinero, de verdad, o sea, o al menos es un valor muy respetable. ¿Y cómo? Y luego nos va a decir en cantones, como sectores, como… Sí, luego le voy a hablar un poquito de cuál ha sido la distribución de este portafolio. Sin embargo, es importante hacer notar que dentro de lo que es la zonal, es decir, Loja, El Oro y Zamora, la provincia de Loja ocupa el primer lugar aproximadamente con una participación del 53%. Estamos trabajando en territorio. El mensaje de nuestro presidente, el directorio, el magíster Mauricio Salén Antón, es justamente darle un giro a la banca. Nosotros, como banca pública, lo que hacemos es intermediación financiera. Nosotros no tenemos fondos que vengan del Estado. Nosotros captamos los fondos de nuestro público y a la vez esos fondos son colocados dentro de las diferentes líneas que se mantienen. Por eso es, Freddy, que los técnicos de Ban Ecuador, quienes hacemos el equipo comercial de Ban Ecuador, tenemos una responsabilidad muy grande al momento de colocar nuestra cartera. La cartera tiene que ser analizada, pasa por un área de riesgos para poder al final determinar la conveniencia de esta colocación. El momento que nosotros hacemos esta inyección de capital con nuestros clientes es que nos convertimos en sus socios, determinando lógicamente que esa inversión sea la mejor y que en su momento pueda retornar el dinero al banco. Hoy por hoy, dentro de lo que es la colocación que maneja Ban Ecuador en el periodo, en esta nueva administración, tiene una cartera vencida que no supera el 4%. Entonces, eso es importante que la gente sepa el trabajo que se está haciendo, el trabajo técnico que venimos haciendo. Desde, como usted sabe, ya lo he dicho en manifestadas ocasiones, la colocación del crédito del 1%, del crédito del 1x30, el crédito de las oportunidades que venimos trabajando desde… ¿Puede detallar, por favor, Ingeniera, qué es el crédito más bajo? ¿Cómo es el bónus operandi de este…? El crédito de 1x30 es un crédito que está direccionado para reactivación económica. Justamente, esa fue una promesa de campaña del presidente Lazo y es que hemos venido trabajando en esto desde el 1 de enero del 2000, desde el 3 de enero del 2022. Entonces, en la provincia de Loja hemos hecho territorio, es decir, hemos salido a las comunidades a socializar. Cada una de las oficinas, los gerentes de oficina tienen esa responsabilidad de tener un acercamiento con el ciudadano para poderle explicar. En la primera fase, Freddy, esto abarcó la pirámide de… la base de la pirámide económica. Al sector agropecuario, a la gente que está en el campo, dando preferencia a la mujer. La economía violeta ha sido muy importante para Ban Ecuador y hoy por hoy, al 31 de marzo, tenemos colocado 13 millones 74 mil 955 mil dólares, créditos al 1%, pensando en la reactivación económica. Siendo uno de los cantones, lógicamente, después del cantón Loja, siendo uno de los cantones que tiene una colocación muy fuerte, el cantón Celica. Ah, Celica. Celica. Tenemos la oficina de Celica, tenemos 617 operaciones generadas por un monto de un millón 684 mil 500. Usted tal vez algún rato podrá… Este… ¿Podrá solo, perdóneme, ingeniera, un paréntesis? ¿Algún rato usted podrá darnos datos estadísticos de cuánto se entregaba para atrás? Es decir, cuánto entregaban los gobiernos anteriores, cuánto entregaron con este beneficio? Porque creo… No sé si este beneficio es nuevo. No, este… El crédito del 1 por 30… Es del gobierno. Es un pedido del presidente Lazo para justamente pensando en reactivación económica, Freddy. Entonces, mal podría ofrecerle algo que no hay. Claro, no hubo eso. No ha tenido. Es la primera vez en la historia del Ecuador que se logra llegar a la gente con un crédito del 1 por ciento. Y es un crédito que está… Quería mandarle por… reenviarle al doctor Juan Carlos Toros, pero ya se me fue y no… Como dice que no hay nada en este gobierno, no hay nada de nada de nada de nada. Entonces, quería reenviarle a él. Solo hay violencia, solo hay hambre en el país. Dice… Nos dejó diciendo eso, yo me quedé aquí apesadumbrado. Pero viene usted y nos dice exactamente lo contrario. Tantos millones de dólares que se ha colocado ahí. A ver, doctor, los datos son públicos. Los datos que yo le estoy dando son parte de la información que publica la superintendencia de bancos. Como usted sabe, nosotros somos una entidad controlada. Así como lo hace la banca pública, también nosotros tenemos exactamente el mismo control. La información está ahí. No estamos mintiendo. Hemos llegado en lo que es la provincia de Loja, que es lo importante, a 4.644, no clientes, sino familias. Familias. Porque hemos contribuido a esas familias para la reactivación económica. Estamos trabajando con el crédito, el 1%, lo que es el sector agropecuario. Y ya al sector productivo, hemos colocado 2.582.000 dólares en lo que viene desde el mes de septiembre a la fecha. Y también estamos trabajando con las mujeres que tienen algún registro en los servicios que presta el Ministerio de Inclusión Social. Todos los días generando operaciones, todos los días trabajando. Mire, Freddy, estos espacios son buenos para que la gente sepa que primero el servicio que da Ban Ecuador es un servicio personalizado. El tratamiento que tiene cada una de las operaciones que generamos en las diferentes líneas es un tratamiento individual. Y la economía de la persona A no es la misma que la economía de la persona B ni C. Y entonces es por eso que nuestra gente se da el tiempo de calificar, de analizar, de verificar que la información que llega al banco sea real, que la capacidad de pago para adquirir una nueva deuda sea positiva para nosotros poder generar este tipo de desembolsos con responsabilidad y así responder en su momento al cliente, al depositante de la libreta de ahorros, de las libretas de las cuentas corrientes y sobre todo de los depósitos en plazo fijo, que son quienes con confianza han depositado sus ahorros y con esa es la plata que nosotros prestamos en las operaciones de crédito. Buenas noticias, Freddy. Desde el día de hoy, Ban Ecuador empieza con la apertura de la cuenta básica. ¿Qué es la cuenta básica? La cuenta básica está direccionada a las personas que cobran el bono de desarrollo humano. Con la posibilidad de facilitarles que no hagan las colas en las oficinas, que puedan hacer sus retiros con su tarjeta de débito, solamente deben acercarse. A partir del día de hoy, con la copia de la cédula, dejar el número muy claramente especificado, su número telefónico, y en dos días el call center se pondrá en contacto con ellos para indicarles que ya está listo el trámite y así el Ministerio de Inclusión Social pueda hacer la acreditación del bono directamente a la libreta de ahorros. ¿Pero el trámite lo realizan en Ban Ecuador? En Ban Ecuador. El trámite tienen que realizarlo, la apertura se la tiene que hacer en cualquiera de las oficinas de Ban Ecuador. ¿La cuenta básica qué es? ¿Una cuenta...? Solamente para la acreditación del... ¿De su bono? Del bono, sí, y así es. ¿Y no tienen...? ¿Pero tienen que con algo de dinero? No, eso le iba a decir. Solamente con la copia de la cédula, la copia del certificado de votación, y dejar claramente indicando el número de la libreta del celular. Esta cuenta no requiere una cantidad... De depósito. De depósito adicional para que se activa el momento que se acredita el bono, pues, lógicamente ahí se va a activar. ¿Eso es para que retiren sus dineros? Para que se acrediten ahí los dineros, Freddy, y no tengan que estar haciendo las colas largas, esperando, preguntando, si ya se me acreditó. Y esto le permite sacar en cualquier lugar... ¿Perdón? ¿Dónde hacían esas colas antes? ¿Dónde era la que preguntaban? A ver, el bono se lo paga por medio del sistema financiero, pero personalmente tenía que acercarse a la persona, hacer la cola, y lógicamente se le pagaba. Pero eso genera un malestar para el usuario, malestar porque tiene que esperar mucho tiempo, porque hay personas, considere que hay personas que tienen cierta discapacidad, hay personas que son de la tercera edad, hay personas que tienen que salir del campo para poder hacer este trámite. Entonces, pensando en todo ello, es que se están mejorando los servicios de Banco Ecuador y parte de mejorar la tecnología en el servicio es esto. ¿Y los que pueden, se pueden peluconear y tener cuenta electrónica de una vez y ver o no? No, cuenta electrónica, lo que tenemos es la banca electrónica. Perdón, 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 la banca electrónica, claro, de repente, amenazco, torpe. Entonces, la banca electrónica, ¿pueden hacer sus números también? Claro, en la banca electrónica pueden acceder a la banca electrónica, verificar cuál es el estado del saldo de su cuenta y solicitar las transferencias, claro que sí. Interesante, ¿no? Invitado, doctor Freddy, para que aprecien la cuenta. O sea, ahí evitarán incluso la cola en el banco, eso es lo que se les quiere decir, ¿no? Claro que sí. Para que nada más hagan giros a Estados Unidos, ahí los que puedan, los que quieran, ya manejan eso. No que haya un peligro, que los nietos, los hijos, les van a manejar la banca electrónica y pueden hacer, ellos van a mandarse una transferencia. Tendrán cuidado con eso, tendrán cuidado con eso. Después dicen, mire, no tengo nada, ¿cómo que no tengo nada? Ya hicieron la transferencia, pero muy bonito. Ingeniera, justamente ese es el talón de Aquiles del banco, que no se moderniza, pero si ya va modernizándose, si ya va a la par de la banca privada, la cosa cambiaría totalmente, ¿no? Usted sabe que eso conlleva muchísimas cosas, Freddy, sin embargo lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Mire usted que, es que no me ha invitado últimamente para contarle todos los avances que estamos haciendo en Ban Ecuador, ya estamos trabajando algunos meses con las papeletas, sin papeleta de retiro, es decir, el usuario puede hacer retiros hasta por 20 mil, perdón, por 2 mil dólares, sin necesidad de que firme una papeleta. Entonces, no solamente que estamos trabajando a la par de lo que está haciendo la banca privada, sino también un poco comprometidos con el medio ambiente. Esos son parte de los procesos que estamos haciendo, doctor Freddy. Entonces, una buena noticia es esto también que le comento, que a partir del día de hoy empezamos con esas aperturas. Es importante también el que sepa que conjuntamente con el Ministerio de Turismo hemos trabajado, hemos socializado muchísimo el crédito del 5%. Es un producto nuevo con una subvención del Ministerio de Turismo direccionado para todas estas personas que están, sobre todo, primero registrados dentro del Ministerio de Turismo con sus negocios. Todo lo que es alojamiento, venta de bebidas, de comida, lo que son operadores de turismo e inclusive quienes hacen transporte turístico. Loja, el Cantón Loja ya está trabajando, ya tenemos operaciones generadas también en Catamayo. Estamos visitando toda la provincia. La semana pasada estuve conversando con las personas que pertenecen a la Cámara de Turismo en Pindal y lo propio lo hemos hecho en Celica. Y estamos tratando de visitar toda la provincia justamente acompañados de los técnicos del Ministerio de Turismo para que ellos expliquen la parte, qué es lo que tienen que cumplir para el registro y lógicamente nosotros como banco, cuáles son los requisitos. Querida, me inteligencié sobre el tema y hay que decirles, o sea, es lo que ustedes están haciendo y ofreciendo es extraordinariamente bonito, pero no siempre es fácil. O sea, y si quiere usted, de una vez les voy a decir. Es decir, esto es muy útil y es muy cierto, pero para aquellas personas que ya se dedican a la actividad turística, por muy humilde que sea, si se dedican, quiere decir que ya han pasado por toda la travesía de la tramitología que hay que hacer. Los que no se dedican y quieren acceder a estos créditos, tienen que estar dispuestos a atravesar la travesía de la cantidad de trámites engorrosos pequeñitos que hay, pero que así es este país, bueno, y ahora sí entrarle al beneficio, entrarle al beneficio porque sí es verdad. Pero si uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo por ahí un local, tú dices, quiero que me den una plata para arreglar. Ah, muy bonita la cosa, o sea, que es que te den nomás y ya te la… no funciona así. Ya me he dado cuenta que uno tiene que responder, comprometerse con el turismo, con los papeles que hay que hacer, sacar una patente, RUG, todas esas cosas, permisos de funcionamiento. Bueno, todo lo que se viene, cuerpo de bomberos, en fin, el que está dispuesto a eso y tiene el producto turístico, de mi parte puedo decirle que lo haga, que lo haga. No, no es problema. Es cierto, yo me he preguntado eso, es un poco difícil al comienzo, pero los que ya lo han hecho saben que la cosa va bien para adelante, ingeniera. A ver, nosotros en este producto lo que se trata de hacer es llegar a este sector económico muy importante que ha sido golpeado fuertemente por la pirámide, por la pandemia. No quiero decir, Freddy, que el resto de sectores no lo hayan sido, pero el Ministerio de Turismo es quien está subvencionando la tasa de interés para que se pueda hacer una reactivación sostenible al generar estas operaciones de crédito. Y no, no, no es que sea difícil, lo que es es que el banco tiene que respetar y cumplir lo solicitado por el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo dice, mira, yo te voy a subvencionar la tasa, 10 puntos de interés va a facilitar el Ministerio de Turismo, y entonces el cliente solamente debe pagar el 5%, hasta 20 mil años plazo, 20 mil dólares, hasta 10 años plazo, Freddy. Entonces, se tiene que cumplir, 20 mil dólares es bueno, mire, es muy bueno. ¿Quién le presta a usted 20 mil dólares al 5%? Freddy, discúlpeme, no le presta a nadie. ¿Quién le genera una operación de crédito a 10 años plazo? No es fácil, no es fácil que pueda conseguir una institución. No tengo un amigo que presta 5%, pero semanal. Que le haga, que haga ese tipo de planteamientos. Mire, y estamos respetando inclusive en este crédito los procesos de productividad. Es decir, si me están pidiendo para un activo fijo, le vamos a generar gracia, porque a mí me interesa que empiece a producir para que me pueda pagar. Y entonces, son beneficios muy buenos que tiene este sector. En el caso de aquellas personas, Freddy, que no están calificadas al Ministerio de Turismo, a ver, es una situación que la plantea el Ministerio de Turismo. Y es lógico que el Ministerio de Turismo exija que a quien se atienda por medio de Ban Ecuador es a la gente que se encuentra registrados con ellos. Con el afán un poco entiendo de formalizar ciertos negocios, sin embargo, estamos saliendo con ellos, ellos están hablando con las personas que están dedicadas a esto. Ahora, usted me dice quién quiere ponerse un negocio. Eso es un emprendimiento nuevo, Freddy. Sí. Entonces, para eso tenemos otro tipo de servicios, otro tipo de productos. Este, de alguna manera, es un empujón para aquellas personas que en su momento, cuando tuvimos el problema de la pandemia, pues, fueron fuertemente golpeados. Y creo que uno de los sectores turísticos, los restaurantes, los operadores de turismo, inclusive, estuvieron generando cero ingresos. Cero ingresos, claro. Entonces, van un poco ustedes a solinear al sector turístico. Sí. De hecho, hay trámites. Para el que comienza, para el que continúa, hay. Pero el que continúa ya sabe cómo es eso y no tiene problemas. Pero son 20 mil dólares. Son 20 mil dólares al 5%. No, no es nada despreciable, ¿no? Ingeniera, muy interesante. ¿Tiene alguna otra cosa que decir para cerrar esta entrevista? No, Freddy, muchas gracias. O sea, usted dijo que era bastante baja la recuperación. Aquella cartera que ha sido colocada en esta administración no supera el 4% de su vencimiento, Freddy. Y eso es bueno porque la gente lo que puede determinar con ello es que se hace un análisis 100% técnico para la colocación del portafolio. No, nada más, Freddy, una invitación para la ciudadanía que se acerque a Ban Ecuador, que nos visiten para poderles explicar cuáles son todos los productos que tenemos. Ban Ecuador no tiene intermediarios, Freddy. Ban Ecuador hace su servicio, presta la información que debe indicarles a cada uno de los clientes de manera personalizada. El tratamiento, como le decía al inicio de la entrevista, el tratamiento que tiene cada una de las operaciones es individual. No tenemos intermediarios y menos aún Ban Ecuador cobra algún valor por los trámites de sus operaciones de crédito en ninguna de las líneas que tenemos a disposición. Le preguntan si hay algún crédito para el sector del transporte. Tenemos los microcréditos, concretamente un crédito para el sector del transporte, entiendo que se lo está trabajando, pero todavía oficialmente no le puedo comentar nada, Freddy. Ya, una pregunta dice también Ban Ecuador por el apoyo que me… Gracias, dice Ban Ecuador por el apoyo que me dio al emprendimiento de canguil acaramelado. Bueno, Chispiola, buen día. Fue una de nuestras clientes que la señora, si no me equivoco, del crédito del 1%. Fueron uno de los primeros créditos, lo recuerdo, porque fue uno de los primeros créditos que salió con el Ministerio de Producción y fue invitada, de hecho, por el Ministerio de Producción para hacer la entrega formal de un cheque simbólico. Esas son las satisfacciones que ese trabajo da, Freddy. ¡Fenomenal! Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Sí, buenos días, doctor Aponte. Solamente una pequeña intervención sobre el tema que está explicando la ingeniera. Verá, mi hija aplicó para un crédito y yo creo que es una mentira, porque simple y llanamente mi hija se esforzó por sacar mucha documentación y yo como padre igualmente la apoyé. Realmente para el final, después de hacer muchas colas, no sé qué falló, porque incluso se vio el tema de que en su momento fue una de las primeras personas que aplicó para este tipo de crédito. Pero, ingrata sorpresa de que ese grupo de personas que estuvimos de la cola creo que aplicó tal vez una persona por el tema agrícola. Ahora, como le digo, no sé qué tema será el de la señora, porque esa es una mentira. Puede quedarse un segundo ahí, ingeniera, ¿usted quisiera hacerle alguna pregunta? Claro que sí. A ver, ¿su hija tiene actividad? ¿Cuál es la actividad económica a la que ella se dedica? ¿Cuál es la unidad productiva que ella tiene? El tema fue que ella tiene una calificación en el tema de su graduación, en el tema de publicidad. El tema del emprendimiento se dio por esta situación del emprendimiento que muchas veces por el tema de pandemia aplicó. Y le comento. A ver, perdónenme, señor. Perdónenme, discúlpeme. Mire, si usted me está hablando que ella tiene un emprendimiento de publicidad y quería aplicar para la primera fase del crédito, el 1%, que estaba en su primera fase, ya me amole, así en el primer momento, direccionado al sector agropecuario. Hizo la cola, se registró, visité muchos medios de comunicación, en la página web se dijo, esta fase es para el sector agropecuario. Entonces, era imposible que su hija califique en esa fase. El sector productivo, la fase a la que pertenece su hija, estamos trabajando recién desde el mes de septiembre y me encantaría poderle ayudar, me encantaría poderle servir, que ese es mi trabajo. Este crédito está tanto en el sector agropecuario, en el sector productivo, y aquellas personas que tienen actividad y que están registradas al Ministerio de Inclusión Social, es un crédito direccionado para reactivación económica, para reactivación económica. Es nuestra responsabilidad el generar las operaciones de crédito, el colocar el crédito. Pero la ciudadanía, señor Freddy, deben seguir las reglas de juego. La primera fase fue para el sector agropecuario, y no por eso hemos dejado de prestar el sector productivo que estamos atendiendo a partir del mes de septiembre. Quienes están en el Ministerio y registrados, el Ministerio de Inclusión Social, estamos trabajando con ellos desde el mes de octubre. Y este producto que está direccionado, en cambio de lo que habíamos hablado hace un momento, al sector que está dedicado a hacer turismo, estamos trabajando desde el mes de febrero. Entonces, tenemos etapas. Mi invitación, caballero, muchísimas gracias por la llamada y muchísimas gracias por la observación, pero no es que no estamos trabajando. La información está registrada en la superintendencia y lo invito para personalmente yo tratar el crédito de su hija, que no era para el sector agropecuario, sino el sector productivo que trabajamos a partir del mes de septiembre. Muy bien. Bueno, nos íbamos a despedir. Rapidísimo, por favor, le ruego a la persona que está en la línea, la escuchamos. Adelante. Bueno, primero, felicitaciones a quienes están ahí del Banco Ecuador. Y esto es un jalón de orejas para el gobierno, y lamentablemente parece que ya sí lo dijo el presidente. Lo que pasa es que falta esa información. En la época del correísmo nos tenían acostumbrados a bombardearnos con publicidad. Obviamente, eso también es recursos para el país. Pero también, a ver, yo digo, los extremos son malos. Lo que hace el correísmo está mal, pero lo que hace el gobierno también está mal. Son mal. Mire, qué importante el trabajo que está haciendo Banco Ecuador. Y la gente no sabe de estas situaciones. Y por eso el gobierno no hace nada. Y les dan paso a esta gente que va a despotricar, que el gobierno no hace nada, como el señor Torres, que estuvo ahí, o el señor Velázquez, que llama cada rato acá a las brazos. Gracias, buen día. Muy bien. Gracias, señor. Bueno, sí, usted pidió esta entrevista. Así fue. O sea, usted es una de las pocas funcionarias que, quizá la única. Y ya que dijo la persona que llamó, hay que decirlo. Al señor gobernador y a todos. Es raro ver eso, ¿no? Que los funcionarios piden espacios para presentar y exponer y explicar lo que hacen. El resto de funcionarios se hacen el quite que no puedo, que no voy, que no quiero, que no los tienes por qué estar invitando. Pero mire, el caso es suyo. Ingeniero, una felicitación. Y lo hizo desde el primer día. Creo que ha entrado, ha estado siempre informando. Gracias. De modo que, pues que sí son las personas de bien. Y por eso tanto cariño y amistad con la ingeniera Paula Álvarez, que la conozco, una mujer eficiente desde el sector de la banca privada, lo demuestra acá. Entonces, el perico en todas partes es verde, dicen, en mi pueblo, ¿no? Está bien, ingeniera. Le quiero agradecer y un abrazo grande y que le vaya muy bien. Gracias, Freddy. Igual para usted, una linda semana. Gracias por el espacio. Gracias.